Soy el defensor de Pachelo desde que tenía 18 años Bueno, un poco lo que plantea este documental es que el asesino sería ni más ni menos que su defendido No, no, usted debe haber visto otro documental Porque eso no lo dice el documental No, 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 no lo dice Ciertamente no da una, hablábamos de que no da una postura definida Pero una de las líneas que deja es como que... Bueno, pero también deja la línea de la familia Yo le diría que el documental yo lo vi objetivamente Y lo vi con gente que era objetiva Y nadie ve como que lo que usted dice Acá es claramente, tanto es así que la investigación se va a sustanciar sobre también Carrascoza Pero Carrascoza ya fue juzgado por esto, Roberto Fue absuelto por la sala de casación Y el fiscal apeló y está en este momento en trámite Carrascoza no está absuelto, es una equivocación No está firme la absolución, digamos No, no está firme porque le apeló al tuve el fiscal de Cámara O sea que está la causa en trámite Él en este momento es un imputado La familia fue a una empresa que se llamaba Ponce de León en Pilar Y le dijo que querían hacer el certificado de defunción Esta funeraria con una gran seriedad, es elogiable, dijo No, yo para hacer el certificado necesito ver el cuerpo Le dijeron, no, entonces no, no vamos Y se fueron a Capital, buscaron una casa sierra Que en ese momento no hacía bien las cosas Y le hicieron como que había muerto en la Recoleta En un departamento de la Recoleta De un accidente momentáneo y nada más Eso es algo que tiene que ver Pachelo Esto es lo que dice Molina Pico en el documental Y la familia es muy crítica con él ¿Usted considera que actuó bien el fiscal O era un fiscal joven, inexperto, como dicen ellos? Sí, Molina Pico, al principio de la causa Molina Pico en el primer momento no me llevaba bien A mí Molina Pico me parece que es un hombre que hizo lo que tenía que hacer Tal vez tardó en hacer la autopsia Pero esto no iba a cambiar Porque tarde o temprano iba a saltar esto ¿Usted cree que actuó con idoneidad? Sí, debe haber tenido sus errores como tenemos nosotros Como tiene usted, como tenemos todos Yo creo que tal vez la equivocación de Molina Pico fue Y él la reconoce Tardar en hacer la autopsia Yo creo que de alguna manera cuando llegó a este lugar Con un poco de tilinguería dicha con respeto Le debe haber impresionado el lugar en que estaba No se olvide que él es fiscal de un lugar totalmente distinto socialmente Las fiscalías de esa zona tratan otro tema de temas Yo creo que la ley Y Romero Victorica también También la presencia de Romero Victorica Que no fue favorable a la situación Entonces eso también incide Hay muchas cosas que han incidido en todo esto Ellos trataron de esquivar la actuación de Sacame la policía de encima Esa famosa palabra que ustedes la han oído Sacame la policía de encima Y le dijeron a Casapuz Le pidieron que no vaya a Casapuz Si usted ve en Netflix o de haber visto Casapuz dice Este tarado me llamó para que no venga la policía Además de todo eso La tirada del pituto Es una cosa extraña Si uno encuentra algo Porque lo tira Porque lo va a tirar al toro Eso lo deja ahí Hay cosas todas Un cúmulo de cosas equivocadas Y les venía como anillo al dedo Porque Nicolás no era el santo de la espada Era el pibe bravo del barrio Como en todos los barrios que hay algún Sí Y Chapelota Bueno, él parece que era bravo Pero de ahí a convertirlo en el autor del hecho No aparece pruebas claras de eso Porque no las hay La conversación de 1907 Famosa, ustedes habrán oído Sí En la que habla Carrascoza con una empresa Conoce, bueno, podemos decir el nombre Sí Se oye la voz de alguien Y ellos dicen que es Beatriz Michellini Que a las postres fue mi defendida también Sí, haciendo la animación Y después cuando se hacen bien las cosas Se ve que la voz de Irene Urte Y de Guillermo Bartoli El marido de Bartoli De Bartoli, el marido de Irene Doctor, muchas gracias por estos minutos Seguramente el año que viene Lo vamos a estar molestando nuevamente Bueno, espero que estemos todos bien Para poder hablar Bueno, ¿está contento con San Lorenzo por lo menos? Bueno, ganamos Le vi el partido No le tenía mucha fe Pero estoy contento con San Lorenzo Vamos a ver cómo seguimos Bueno, por lo menos el cuervo le da un respiro Un abrazo El compañero es de River, no de San Lorenzo Así que ahí tenemos diferencia Ah, bueno, ahí tiene casi que una cuestión de paternidad Pero no se lo tome a mal esto, doctor ¿La temería nuestra hacia ellos? Sí Chao